Yo creo que sí, para mí personalmente fue muy difícil, porque aún no estoy acostumbrado a todo esto. Pero yo creo que sentí un deber, sentimos un deber para poder honrar lo que era mi papá. Porque sí dejó varias obras inéditas, cosas así, que ya estamos produciendo yo y él. Y de nuevo siento que es algo que la gente necesita escuchar, es algo muy bonito.